Festejando y no porque son papás como el servidor, son los monarcas del Morelia ya que se coronaron campeones del Superliga al vencer 2 por 1 al New England Revolution el día de ayer. Las anotaciones de monarcas fueron por el hombre sin miedo Miguel Zaval, minuto 65 de pena máxima y al 75 con un pedazo de gol de volea. Pero Kelvin Astor descontó por los del equipo de Nueva Inglaterra al minuto 79 para poder presión y buscar lograr la igualada. Fue la primera derrota del equipo de la Liga Mayor de Fútbol de los Estados Unidos tras 8 partidos frente a los clubes mexicanos donde tenía marca de 7 victorias y un empate. El cuadro de Inglaterra no pudo conquistar el título logrado en el pasado 2008 que fue cuando ellos fueron campeones. Y bueno en el béisbol de las Grandes Ligas quien también se estrenó fue Manny Ramírez con los Medias Blancas de Chicago. Y aunque no hizo ningún cuadrangular ni nada extraordinario, créanme con el solo hecho de pararse en el plato y anotar un hit que a continuación veremos, tuvo más que suficiente. Consiguió su primer hit con los Medias Blancas. Se trató de un sencillo pero con la sola presencia del dominicano como les marcaba en la animación de Chicago pareció infundirle más confianza. El pelotero dominicano batió un sencillo al jardín derecho al abrir el séptimo inning en su debut con los White Sox que adquirió a Ramírez en la lista de lesionados para buscar clasificar a los play-offs de las Grandes Ligas. Ramírez conectó una rola de out al parador en corto en su primer turno y luego se ponchó sin hacer swing en la cuarta entrada frente al abridor Carlos Carrasco. Bueno, pues esto es para la gente que le gusta el béisbol. Recordemos que Manny Ramírez su época de oro la tuvo con los Red Sox de Boston y después con los Dodgers de Los Ángeles, ahora con los Medias Blancas. Esperemos que le vaya muy bien. Y bueno, volviendo al fútbol mexicano, al fútbol internacional, el día de ayer se presentó al ruso Brailovsky. Sí, el que era comentarista de ESPN, ahora participará el resto de la temporada bicentenario como técnico de los hidrorayos del Necaxa. Él estará en Aguascalientes y bueno, esto fue lo que declaró. Cuando un técnico nuevo llega a un equipo, dice bueno, voy a tratar de cambiar algunas cosas porque por algo hay un cambio de técnico. Fui muy bien recibido, por más de que debo confesar que la mayoría de los jugadores lo querían mucho a Omar y estaban muy bien con Omar. Bueno, eso es la declaración del ruso. Esperemos que le vaya bien. Recordemos que bueno, se le da la oportunidad otra vez después de haber dirigido al hermano mayor del Necaxa como fue Las Águilas de la América. Y sin pena ni gloria, con un par de finales, fue todas las tablas que entregó al paso por Las Águilas de la América. Y bueno, hablando de Las Águilas de la América, ahora hablemos de su archirrival como son las chivas rayadas del Guadalajara que lamentablemente tienen un problema con el estadio Omni Life. Escuchemos esto. El área moderno de México en la actualidad. Sin embargo, la construcción de vialidades y accesos al recinto están a un 50%, lo que genera un verdadero caos vial. Es por eso que el municipio de Zapopan anunció que la construcción de un nodo vial para mejorar la circulación iniciará en un mes, pero el problema se incrementará durante la obra. De nuestra parte, de una vez advertimos, la Policía Vial de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, que hoy destina una cuarta parte de todo su personal de la ciudad solamente para ese evento, será incapaz de poder evitar el colapso metropolitano que se dará en el momento en que se inician las obras. No estamos hablando de lo que hoy ya sucede. Lo que hoy ya sucede, con problemas, con cosas que se pueden evitar acelerando la construcción de esta infraestructura, está en proceso. Lo que viene a partir del próximo mes, en una obra que podrá durar alrededor de un año, se antoja de un conflicto mayúsculo que no solamente van a padecer los aficionados que vayan al estadio, sino toda la ciudad. Para evitar el caos, la Secretaría de Vialidad y Transporte sugiere que las chivas regresen al Estadio Jalisco durante la construcción del nodo vial, aunque la decisión depende única y exclusivamente del municipio de Zapopan. O se van los partidos al Estadio Jalisco junto con los espectáculos que ahí se programen, o se buscan aquellos horarios, aquellos días de menor mitigación, se aceleran las obras y se lleva a cabo también la construcción de este nodo vial, con todo el cuidado debido para causar el menor impacto para el automovilista que va de paso, dejando claramente que el aficionado de alguna forma va advertido al problema que tendrá para acceder al inmueble. Bueno, pues ahí las declaraciones por parte del municipio de Zapopan. Como le comentábamos, es lamentable ya que después de esta inversión que hizo tanto el grupo OmniLife como el señor Vergara por llegar a este estadio, que realmente no hay en México un estadio como este, pocos en el mundo, ya que recordemos que es el primero con pasto sintético, un pasto de séptima generación, que nada más para que se dé una idea, el puro césped artificial del Estadio OmniLife costó un millón de dólares. Y bueno, ahora por cuestiones viales quieren suspender los juegos, tanto los espectáculos que ya hay pactados, como la gente que compró su palco, que créanme que costaron bastante dinero. Lamentable para las chivas, esperemos que esto se arregle y que bueno, la gente siga disfrutando de estas instalaciones y el fútbol mexicano también. Yo lo espero el día de mañana en punto de las 8 de la mañana con mi compañero Erick Méndez. Aquí los deportes.